Una fuerte detonación hizo estallar las ventanas de la habitación en la que Wesley Burris dormía cuando tenía cinco años. Me levanté de un salto porque los cristales me golpearon y después, claro, solo el ruido de los vidrios pegando contra la pared me desvelaron. Salté de la cama y cuando lo hice, toda la habitación brillaba y no sabía lo que pasaba. Y ahí fue cuando miré por la ventana y todo lo que pude ver era un brillo sólido, como mirar al sol. Sin saberlo, en ese momento, Wesley fue testigo de la primera prueba nuclear llevada a cabo por el científico Robert Oppenheimer y su equipo el 16 de julio de 1945 en el desierto de Nuevo México en un lugar escogido porque era un sector remoto. Sin embargo, estudios recientes demuestran que para el momento había más de 13.000 personas en el área. Eso no es ni remoto ni inhabitado. Eso no es un vasto desierto en el que nadie vive. Ellos no nos vieron. Ellos contaban con que éramos incultos, poco sofisticados e incapaces de defendernos por nosotros mismos y nos bombardearon. Wesley asegura que fruto de la exposición a la radiación, sus hermanos y sus padres sufrieron cáncer. Aunque no existe un estudio detallado sobre el deterioro de la salud de las personas en esta área, médicos aseguran de forma particular que han hecho varios diagnósticos de cáncer a lo largo de los años. Me refiero a las familias que han perdido a todos sus miembros o que han perdido a nueve de cada diez miembros de su familia a causa de un cáncer que podría haber sido tratado o detectado. Se les debe algo. Déjame decirlo de esa manera. Se les debe al menos el reconocimiento de que también contribuyeron al esfuerzo bélico y ni siquiera se les reconoce su existencia, lo cual está mal. Según la organización Arms Control, entre 1945 y 1992, Estados Unidos realizó más de mil pruebas nucleares. En 1990 se creó una ley federal para compensar económicamente a comunidades afectadas por las pruebas nucleares y la minería de uranio. Sin embargo, la norma no incluyó a personas de Estados como Nuevo México. En marzo de este año, el Senado votó a favor de extender la vigencia de esta ley más allá del mes de junio, pero el proyecto no contó con apoyo suficiente. Por lo que personas como Wesley Barris continúan a la espera de una retribución.